Bienvenidos a mi canal, yo soy Toño Mora y estás en la ventana creativa. Hoy os traigo un vídeo con una nueva técnica que descubrí hace poquito investigando por Instagram y vi que la verdad es que está siendo bastante utilizada. Y es la pintura Wash, que se escribe Gouache. Bueno, en verdad es como la témpera de toda la vida, pero la he probado y yo no recordaba que eso pintase así. Es una pintura que podría ser perfectamente acuarela, lo que pasa es que tiene un pigmento mucho más opaco y aunque también se utiliza con agua, no hace la aguada de la acuarela. Entonces, bueno, pues es como colorear con pintura, como si fuera una pintura acrílica, bastante más sencillo que la acuarela. Pero también te da muchas posibilidades porque puedes hacer cosas más realistas o lo que me ha gustado a mí hacer, jugar con tono, sacando otros colores partiendo de uno. Las pinturas yo las he comprado por Amazon, pero también tienen página y la verdad es que están muy bien de precio. Son estas de Arteza, que te vienen 24 colores. En la tapa podéis ver todos los colores que salen. Y luego en el contenido veis que tiene doble fondo y están todos los botecitos. Un consejo que os doy, si es la primera vez como me ha pasado a mí, que uséis muy poquita cantidad para ir probando cuánto cunde. Porque yo en este primer dibujo la verdad es que he desperdiciado bastante tiempo. Este fue el resultado de mi primer dibujo. Y como os he dicho, yo quise utilizar tres colores e ir sacando distintas tonalidades para darle profundidad. El papel que he usado es el mismo que utilizo para las acuarelas, uno de a partir de 300 gramos. Y yo iría de ahí para arriba porque aunque no empapa como la acuarela al papel, es verdad que la pintura siempre hace que se combe un poco el papel. Entonces, si eliges uno más fino, pues seguramente no quede el resultado que estés buscando. Y pinceles voy a utilizar los que utilizo para el acrílico, que son un poco más duros que los de la acuarela, pero son bastante suaves. En este caso son dos de la marca Van Gogh, un 6 y un 12 lengua de gato. Voy a haceros un dibujo que va a ser del estilo de este paisaje, pero con otro porque quiero hacer otra colección que la podréis ver en mi Instagram, que lo dejo por aquí, para que veáis cómo se aplican los diferentes tonos y cómo se pueden ir consiguiendo distintos planos dentro de un mismo papel. Y que no sea utilizando ni negro ni bordes más intensos como hacemos con la acuarela. Así que bueno, yo soy muy amateur en esta pintura, así que espero que me quede bien y que os guste lo que haga. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!